En el marco de la celebración de los 120 años del Seminario Mayor de San Gil, la Comunidad Eclesial de la Diócesis se dio cita en las instalaciones del nuevo cementerio Valle de la Esperanza con el fin de realizar la ceremonia religiosa para su bendición. Se convierte ahora en un lugar santo, un lugar donde nuestros seres queridos que van partiendo al cielo vendrán o se traerán sus restos mortales para reposar aquí y para que tenga un mayor sentido de santidad, de respeto, pues el Monseñor ha querido hacer esta bendición solemne con la Eucaristía, bendecir y consagrar esta capilla y a su vez bendecir los lugares como las bóvedas de jardín, las bóvedas en el mausoleo, los osarios y los cenizarios. A la vez el Padre Bautista Uceda aclara sobre la puesta en funcionamiento del nuevo cementerio. La orientación ya la escucharon ustedes, hoy era la bendición de este lugar, en el momento en el que entremos a prestar el servicio nosotros les estaremos informando. Por último destacó la labor realizada y los años que duró llevar a cabo este proyecto del nuevo cementerio, que será para el servicio de todas las comunidades de San Gil y la provincia. Del tiempo pues sí duraron unos tres años más o menos haciendo el proyecto, porque se necesitaba primero que todo hacer un proyecto. Después de que se tuvo el proyecto, pues se fue haciendo este proceso ya de construcción, ya pasaba de proyecto a construcción, un tiempo también de unos cuatro años más o menos, cuatro años y medio, en la medida de las posibilidades que se tenían para invertir, pues se iba construyendo. Lo que sí podemos decir con mucho honor, con mucha alegría, es que así, con limitaciones a veces de recursos, que se necesitan.